Mostramos que sí estamos preparados para ir al concierto. Vamos a entrar en la institución. ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida es así, le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso cuento amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos por amores de ficción Si tu boca no es de queso Y en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Hasta allá de la porción Este cuento se acabó Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube y baja Todo lo que viene va No me pidas perdón Que ni tú te lo crees ¡Dos veces! Desde por donde llegaste ¡Dos veces! Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón ¡Echo sí! Para qué seguir con cuentos por amores de ficción Si tu boca no es de queso ¡Echo sí! ¡Echo sí! Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera ¡Echo sí! Mentirosa, embustera ¡Hasta allá de la porción Este cuento se acabó ¡Hasta allá de la porción! Mentirosa, tradicionera, el reino que va por mí la vida entera Mentirosa, tradicionera, el reino que va por mí la vida entera Mentirosa, tradicionera, tradicionera, el reino que va por mí la vida entera Mentirosa, tradicionera, el reino que va por mí